La edad que tengo, mantenerme con el chupe me da mucho valor. Desde 6 años me viene y tengo 66 años. Te recomiendo, te recomiendo. El saborcito del cangrejo se siente muy fuerte, invade bastante el chupe. Allá, ahí le cree, ahí le cree. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Guía de Bolsillo. Una nueva aventura gastronómica con Johncito, papito lindo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi amigo? Después de buen tiempo, unas buenas ocasiones. Sí, después de cuantas semanas sin grabar, hemos estado a full de alguna manera, ¿no? Así es, pero el día de hoy les tenemos el video, gente. Me han comentado que en el Callao hay un terminal pesquero. Obviamente no está en la misma playa, sino está dentro de la misma ciudad. En la cual también, no solamente venden diferentes productos marinos, sino también hay una señora que vende un chupe, pero que no es cualquier chupe. Es el chupe. El chupe. El chupe de marijos. Así que gente, les invito a que se queden hasta el final de este video. No se olviden de suscribirse al canal, que es muy importante. Y nos vamos de una bellencita. ¡Listo, papá! ¡Vamos para allá! Por el barrio de Puerto Nuevo, donde vino la salsa. Por el barrio de Puerto Nuevo, por el barrio Chalacón. Amigos, llegamos a Girón, Colón, Cuadra 5, en pleno corazón del Callao. Y estamos con Julito de Pastelaria. Papito lindo, ¿cómo estás? Un gusto verte, mi hermano. Después de cuántas fechas que te dejas ver, ¿eh? Sí, después de cuántos kilos en realidad. En realidad, así es. Así era, y ahora es así. Julito, papito, te he llamado, te he convocado desde el centro de Lima, que te vienes en la moto, para venir a probar acá a la tía Pamela. La famosa tía del chupe, del mercado jondido acá del Callao. Sí, la está rompiendo con su buen chupe, en realidad. Con su buen chupe, así es. Aparte también he visto que vende cevichito y todo lo demás a través de redes. No sé, todavía vamos a buscarlo acá en el mercado. Julito, ¿has venido acá al mercado antes o no? En el mercado, sí. En el mercado de Salúm. Me han contado que, bueno, no he probado a la señora tanto. Ya. Pero sí, es que es buenazo, porque tiene una mixtura de cositas. De marijitos, de varias cositas, ¿no? Sí, sí. Sí, te pone oso cuando comes esto, Parigüel, ¿has sudado o no? Me pone oso, pero también duermo con un oso, en realidad. Ah, duerme. A ti te duermo. Vas a dormir. En vez de que le levanto, lo duerme. No somos de jerez, me quedo privado, ¿eh? Me duermo. Así es que, gente, nos vamos a dar una vueltita por el mercado. Vamos a ver qué cositas hay, ¿no? Qué novedades hay en este mercado escondido del Callao. Y terminamos probando el chupe de la tía Pamela. Vamos, Julito. Vamos, con todo. Maestro, buenas, buenas. ¿Cuánto está, cómo sale su porción de chifle? El cuarto está a seis soles. ¿El cuarto seis soles? Sí. Ajá. ¿Qué más tiene aparte de chifle? ¿Camotito, algo más? Hay papa, camote. Papa como, miren, ¿eh? Papita, camote, chifle. Papita. Qué rico. Esto, Julito, ¿dónde está Julito? Julito, ¿cuál de los tres porfiere? ¿Cuál te gusta más? Ah, depende, pero lo que vamos a comer... Papita, chifle, camote. Este. Chuflecito. Seis soles del huerto. Hay cancha también, mira. Cancha granel, ¿eh? Para el cevichito, ¿eh? Qué rico. Mira, varios tipos, ¿eh? Aquí esta canchita es diferente a la otra. Ah. Maestro, ¿qué tipo de canchitas son? Son diferentes, creo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nombre, disculpe? El picón es de la Chulpi. ¿Esta es la Chulpi? Mira, mira, mira por acá, a ver. Y el sitio, mira por acá. Canchita Chulpi. Y acá es el puente de montaña. En el centro. ¿De montaña? De montaña. Ajá. ¿Y esta tercera? De provincia. De provincia. ¿Cuál es el más rico de los tres, maestro? De centro. Ahí del centro. Del medio, más rico. ¿Cómo sale? ¿Por cuarto también? ¿Por kilo? El cuarto, cuatro soles. ¿Cuatro soles del cuarto? ¿Qué dices, Julito? Ya, métele un cuartazo. Pero también, mira, te comento que hay, si eres norteño, hay zarandaja. No, la rica zarandaja. Mira, mira, el poncho. ¡Pum! ¿Qué rico, eh? ¿Cómo sale la zarandaja, maestro? Los tres soles del cuarto. ¿Tres soles del cuarto? Tú dices. Ese, pues. A ver, dame un cuartito, maestro. Ahí está. Qué rico. Si usted consigue jabaita por acá, fresca. Así. Ah, una buena combinada. Maestro, ¿cuánto tiempo vendiendo aquí en el mercado de salón? ¿Tiene tiempo ya? Yo ya tengo ya tiempito ya. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿siempre vendiendo los mismos productos? Sí. Vendía más, pero me importaba de la cuarentena que vino. Nos alejó de todo. Pues la cuarentena, pues, ¿no? Sí, pues. Qué complicado. Vendía acá camote, zancochado, papa de zancochado frío, caprita. Ah, de todo, variadito. Y después el chicharrón de pota. Chicharrón de pota, uy. El chicharrón de pota, si no me equivoco, lo vendía también con esto, con una ensaladita, con su leche de tigre, una porción nada más. Sin ceviche, sin nada. No, también venía así. Ah, ¿también venía? Sí, para ahí lo apoyamos, ya para llevar. Ah, ya, para ir comiendo y todo lo demás. No, llevo de frente ya para preparar su casa. Ah, lo compraban como complemento, entonces. Y luego llegaban a casa con su pescadito de acá del terminal y todo lo demás. Un rico ceviche, un cevichito dominguero ahí. Y su chelita y todo. Leche de tigre. Su leche de tigre, poderosa tiene que ser. ¿Cómo lo ubican nuestros amigos? ¿Cómo lo ubican? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, maestro? ¿Cuál es su puesto? Para que la gente pueda venir a comprar acá. Este de acá es el Mercado Salón. Ajá. De acá, de Colón. Ya. Y acá estoy yo, de todos los días. ¿Cuál es su nombre, maestro? Para que la gente pueda venir a comprar sus chifles, sus arandajas. Nos llamamos Benigno Caja. Acá acá le voy a dar una... Ahí, ahí. El tío Benigno, gente. Ustedes ya saben, para que puedan comprar sus chifles, sus papitas, sus arandajas. Rico, rico. Este de acá es el hijo. Este es su puesto de él y el chato de aventaría y el pesquero también está ahí. Ah, ya está, perfecto. Listo, caballero. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosita, amigo? Con servido, amigo. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Ay, qué rico, sarandaja. Para el chupe, para el cevichito, va a quedar a pelo. Ceviche para pescado, para... Pescado para ceviche Lorna, es mejor, dicen. El mejor pescado para ceviche acá en el Mercado Salón, Lorna. Lorna. Y acá vende Lorna. ¿Tú también cocinas esto, Julito, o no? ¿O comes nada más? No, yo como, don't know. ¿Come nada más? Comodo, don't know. ¿Sabes cómo partir de repente las tenazas de un cangrejo o algo o no? No, porque cada vez que tomo parigüela el cangrejo me gana a mí en la pelea. Ah, ok, ok. Vamos a ver el precio. Vamos a chequear gente. Maestro, ¿qué tal? ¿Cuántas las docenas de cangrejos, maestro? Las docenas no, se venden así por unidades. Unidad. Pienso. Dos por cinco. Dos por cinco. Oye, tremendos cangrejos. Para la parigüela, para el sudado, maestro, ¿no? Ah, no, para parigüela, para el sudado. Ay, ay, frejito, qué rico. ¿Y las conchas de abanico? Las diez a la docena. Diez solcitos a la docena, eh. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? Calamar. Claro, para el chicharrón, güey. Hay todo un proceso para poder esto, obtener un buen calamar, güey. Porque un calamar duro, esto, es complicado, inclusive hasta para poder comer. Hay que hervirlo, hay que tratar de sacarle toda la corteza superior y todo lo demás para recién poderlo apanar, poderlo freír. Es toda una chamba hacer esto chicharrón de calamar. Vamos a seguir chequeando, a ver por allá. Buen día, buen día. Uy. ¿Cómo sale, maestro? Ocho al kilo. Ocho solcitos al kilo, eh. Ya está listo, güey. Ya listo, ocho soles, ¿está bien, güey? Y esto de acá, maestro, ¿qué pescadito es? Toncella. Toncella. ¿Para qué me recomiendas? ¿Para fritura, para ceviche? Para fritura, pastillado, pescado blanco. Pescado blanco para sudado. Mira, tiene mis ojos, mira. Igualito. Ojo de muerto, tiene. Tienes mis ojos, compártelo con los ojos. Ya, maestro, muchas gracias. Buena, buena. Ajá. ¿Para cevichito rico? ¿Para cevichito rico? ¿Su nombre es de esto, supuestro? Marina. Marina. ¿Qué pescadito es ese? Merluza. ¿Cuánto está el kilo? Doce. ¿Para ceviche me recomiendo o frito, de repente? Ceviche y chicharrón. Sugerencia. Tremendo. ¿Este es de la merluza o ese otro? ¿Bonito? Bonito. Este es el Bonito. El Bonito. ¿Cuánto está el kilo ahorita de Bonito? Bonito. Ahorita está 4 soles el milo. Ahorita, un respito. Mira, mira. Ajá. Pregunta del millón, ceñito. ¿Cómo se puede identificar que un pescado es fresco? Mira, por el brillo de los ojos. A ver, los ojos. El brillo de los ojos. Y la galla bien bonita. Más rojo tiene que estar todavía. Más rojo. Este color tiene que estar la galla. Ah, de este color tiene que estar, para que sea un pescado 100% fresco. ¿Por qué ha salido? Y la espalda de aquí. A ver, a ver. También tiene que brillar todavía. Tiene que estar brillosito. Claro. Si está un color medio opaco, medio... Así verde tiene que estar. Si ya está muy oscuro y ya es pescado guardado ya. Guardado. Son dos días, tres días, ya de camino, así ya. Ah, bueno. Es que es bonito lo prendes, de hilos, muchísimas. Sí. Ah, hilos, patarán. ¿Esa es la pota? Pota. ¿Sí? ¿Cómo sale la pota? ¿Cuánto está el kilo? Pota, ahorita está para 8 soles el kilo. ¿8 soles el kilo? Sí. Ajá, para el rico chicharrón. ¿Se puede hacer algo más con la pota? Sí, para el caucao. ¿Para caucao de pota? Uy, caucao de pota. No he probado. Sí, para las cevichas. Y para cevichitos de cajón, cevichitos de pota. Claro, rico. Un buen cevichito carretillero de cajón, ah. Qué bacana. Mira, gente, por acá ya está listo, ya ve. Ahí está ya. Su apanadito y listo, de frente a la sartén. Con su cevichito y todo lo demás, bacán. Así que, gente, ya saben, el mercado de salón. ¿Cómo le pueden buscar, señorito? Salón de acá, con señora Marina. Que viene de productos frescos. A precios frescos. Peso con fresco. Ya, Julito, yo sé que tú sabes para qué sirve esto. No sé, se parece a mí, ¿verdad? Bueno, aparte, no es espejo, no es espejo. Este es para el rico chilcanito, bebé. Full cabezazo, bebé. Maestro, ¿cómo sale el kilo? ¿Ah? ¿Cómo sale el kilo? Todo cinco soles. ¿Cinco soles todo? ¡Todo! Para el chilcano, ¿verdad? Para el chilcano, bebé. Ya, esto sí es poderoso, poderoso. Este es poderoso, poderoso. Está listo, bebé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cuánto el kilo? Uy. Si los veo en el restaurante. Ah, muchas gracias, gracias. Qué rico. Ajá, ¿cuánto está el kilo, maestro? El cuarto vale siete soles. ¿Siete soles del cuarto? Claro. Ay, ay, ay. Mira esa mistura. Claro. Para que te hagas un arroz con marisco, un chauco, un chacán, un cevichito. Venta y paves. Fresquito, fresquito. Ya, una padella, un sudadito. Hay que frío, muy concentración. Claro, bien tapada, bien concentrado ahí. Lo principal ya te vengo fresco, mira. ¡Ah, claro! No lo metes el dedo. No lo metes, está bien y botón. Es un cosa rico para que lo hagas a la parrilla. Pulpo. Pulpo al olivo, a la parrilla. Picante de pulpo. ¿Picante de pulpo? Claro. ¿Has probado, Julito, acá en el callao? Me sorprende que el hombre diga que hay picante de pulpo. ¿Qué tal es el picante de pulpo? ¿Es buenazo? Es riquísimo. Es la tortilla de la pared. Las tortillas de langostinos. Ah, las tortillas de langostinos. Sí, eso se ha probado. Eso se ha probado, qué rico. Cinco langostinitos lo pasan por agua herida. Dos moritos, es muy rápido que sale un tortillón. ¡Alejante, juega! Las dos para garantías que te vengo fresco. Y bien pesado. Maestro, me han comentado que el tema de los choros ahorita están en veda, creo. Recién han salido esta semana. ¿Recién han salido? Claro. Pero mira, está fresquecito. Para que te hagas unos choritos a la chalaca. Claro, los choritos a la chalaca, buenazo. Un caldito también, un buen caldo, muy concentrado. Hay calidad para que cocines chumpe, parihuela, sudaba. Va a ser todo puro pollo, pollo. Maestro, ¿cómo lo pueden encontrar acá, maestro? ¿Cuál es su puesto? ¿Su puesto, su nombre? El señor Eduardo, o chino nomás, acá yo. Todo el marisco fresquecito. Toda la gente del Callao ya conoce ya. Las machas. Mira, para que te hagas un picante de macha. Un picante de macha. Como se hacía antiguamente. Son pocos lugares en los cuales hoy en día venden. Pero mira, como tú ves la variedad, fresco. Mira las salvejas. Mira la pota. Las lapas. Las machas. Los caracordes. Mira estos langostinos, de primera calidad, fresquecitos. Mira los calamares, riquísimos. Concha de habanito. Gente, y otro detalle más, es que hasta el momento es el único puesto que estamos viendo que le meten hielo a todos sus productos. Claro, para mantenerlo y conservarlo fresco. Claro, miren. Hielito, hielito, hielito. El secreto. Acá tenemos los chifres, la cancha, el balance. Ahí hay. Ya listo todo. Para complementar. El kilo de yuyo, ¿qué precio tiene? Es la jaiba. El názar a los cangrejazos. Precio así. ¿Cómo sale? ¿Cuánto está? Otro detalle. Bien pesadito te damos. Sí. Los cangrejos a 7, 3 por 20 y a 3 por 5 a los más chicos. ¿Y el kilito de yuyo? El kilo de yuyo a 12 para el culito. 12 solcitos. Ahí está gente. Qué rico. Julito, después de haber visitado parte de este mercado escondido, de este pesquero escondido acá en el Callao, llegamos al puesto de la tía Pamela. Uy, ya. Ahora vas a probar lo que tanto hemos anhelado. Mira, ahí está gentito. Miren, su rico chupe, calientito. Este clima que está bastante loco hasta ahora, por momentos calor, por momentos fríos, yo creo que en este momento puede caer a pelo, ¿no? Yo creo que sí está precisa. Buen chupe. Cevichito, arroz comarijo, dos, tríos, chichita de helada. Vamos de una vez entonces. Vamos, meterle. Vamos a la televínda. Señora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, buen día. ¿La señorita Pamela? Aquí es. Ha venido a tomar un rico chupe. Así es. Me han recomendado a través de las redes sociales su chupe. ¿Qué tal es su chupe? ¿Poderoso, potente? Claro, potente. Ahí hay. ¿Cómo sale? ¿Precios? Hay de 8, el mínimo 6 solos. Hay de 8 y 10. ¿Solamente hay diferencia cantidad nada más? Cantidad nada más. Perfecto. ¿Tú dirás? El sabor se mantiene. Claro, el mínimo. Solamente estos son más chicos nada más. Bueno, ¿acepta efectivo, IAPE y todo? Todo. Ahí hay, el maestro. ¿Qué tal su chupe, maestro? ¿Bien, bien? La edad que tengo, mantenerme con el chupe me da mucho valor. Le enseño mi bienes y tengo desde el 6 años. ¿Ah, sí? Y desde que salió, es mi cuñada. Ah, mire. Así que la conocí. Ya. ¿Mi boro? Te recomiendo. Eso. Ahí está, señorito. A ver, denme dos chupes, por favor. ¿Ya? ¿Me metemos uno y algo más? ¿Qué más me recomiendas, señorito, aparte del chupe? El chupo broster, el chucharrón de pota, el ceviche de vela. ¿Ceviche de vela? Sí, el chupo braster. Uy, uy, el estilo norteño. Así es. Un cachita chupi. Eso. Yuyo braster. Ya. Ajá. ¿Eso qué es? Yuyo con... Yuyo braster. Yuyo braster. ¿Cómo? ¿Sale con cevichito también? Puede salir. Cevichito. Ya. Me da entonces un chupe y me da un combinadito. ¿Ya? Ahí está. Gracias, gracias. La famosa tía Pamela. Exactamente está en la entradita nada más de acá del mercado de salud. Yuyo braster no le encuentro. Es más, ¿a qué nació un encallado yuyo braster? Es lo más probable. Lo más probable. Cuando está... Tú fuiste a este sitio donde hacen el tanque. Ya, el tanque de agua. Ahí abajo, ahí nació el cuyó braster. Ah. Bueno, sabés, sabrás. Sí. Es un yuyo frito como torreja, pero este yuyo fue el braster. Yuyo braster. Ahí está. A ver, por favor, señoritos. Ahí, el torre. Viene así. Así. Con su cevichito de yapa. Ah, ya. Viene con su yapita con el cevichito. Viene con su cariño, ¿eh? Ceñito, cuenta la gente desde cuándo está vendiendo acá su rico chupe. ¿Y hace cuántos años? Hace 15 años ya. 15 añito vendiendo este potaje de acá. ¡Ay, qué rico! Épale. Ahí está. Muchas gracias, ceñito. Ceñito, ¿y su horario de atención desde qué hora está atendiendo? De 10 a 5. 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ajá. Sugerencia de que la gente venga temprano. Temprano. Ya no lo sacaba. Te quedas sin chupe. Si no viene temprano, te quedas sin chupe. Así que, tempranito lo baja. Así es que ya saben, gente. Así es que nos toca esperar a que puedan salir estos platitos. Y ahora sí, a probar. Julito, ya tenemos nuestro pedido. Nuestro famoso chupe. Ahí está. Tremendo chupe con mariscos y con todo lo demás. Y por acá, Julito, ¿qué tenemos? Un cevichito de pescado vela, ¿verdad? Así es, mi hermano. Ahí está. Habíamos pedido, en realidad, la mitad de ceviche de pescado y la otra mitad con este rebozadito de chicharrón con yuyo. Yuyo, ¿verdad? Son yuyo broster, ¿cómo se dice? Yuyo broster o yuyo rebozado, como también lo llaman. Ahora, lo que me causa bastante curiosidad es que este tipo de pescado no lo había escuchado. El famoso pescado vela. Y que curiosamente, acá algunos de los chicos trabajadores de acá del mercado nos comentan de que acá está el pescado vela. Mira, vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo un ratito. Seguidito, buenas. Hola, hola. ¿Cuál es el pescado vela? Este es el pescado vela. ¿Este de acá? Este es el pescado vela. Y este es el pescado vela. Ajá. Tresquesito al perico, mira, calidad de perico. Pescadito a vela. Ay, ay, ay. ¿Cuánto está el kilo de perico ahorita? 20, solo de 30 kilos. ¿Y del vela? 18. ¡Vale! 18 solcitos. Ah, ¿es recomendado para hacer cevichito? Claro. ¿Sí? Pescadito al perico, estudiado, parihuela. Uy, 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 qué rico. Oye, mira esto de acá. Tremendo perico, fresquito. Qué rico. Cuéntale a la gente cómo se puede identificar un pescado fresco. Así mira, su color, su cultura del pescado. Ajá, fríosito tiene que estar. Fríosito, claro. Mira, verdecito, calidad de producto. Mira la calidad, cristalino. Ay, está perfecto. Mira las conchas. Las conchas también, conchas de abanico, las moxinas. Los caparones. Mira los caparones. Uy, mira esto de acá. ¿Cuánto está el kilo ahorita de los caparoneses? El kilo treita, zaparato bajado. ¿Tremito salcitos? Es temporada de camarón. Mira, qué rico. Para un chupe de camarón. Uf, brutal. Brutal. Seguito, la gente, ¿cómo lo puede buscar acá en el mercado? Ahí en la cuadra 5 de Cóbrele. El cuento nuestro más entrado. ¿El que está en la entrada nada más? Sí. ¿Su nombre, Seguito? Milagros. ¿La sellito Milagros que busque? Sí, que busque el tema más de pescados y mariscos. ¿De todo? Ahí está, perfecto, gente. Y regresamos ahora sí a nuestra mesa, gente. Después de haber conocido el famoso pescado vela. Ahí está. Julito, ya estás empezando por allá, Julito. Vamos a empezar con el tuyo. Esto de acá, mire, está rebosadito. Miren, miren, miren. Un rebosadito de calamar con yuyo, ve. Ya lo había probado antes el tema del rebosado, pero con más cantidad de huevo, en realidad. Ya que es una cantidad mínima nada más del huevo, ¿verdad? Mira, ve. Pero igual, como dice, no se pierde la calidad. Yuyito. Eso. Yuyoncito, chocaste acá. ¿Zarandaja? Sarandaja, pues, como bueno en el norte, ¿no? Ajá. Estamos hablando un cevichito, entonces, al estilo norteño. Al estilo norteño. Cuando vas al norte y consumes tu cevichito, te ponen cevichito, te ponen sarandaja, te ponen tu arroz. Y hasta yuca, creo que a veces ponen. Y te ponen yuca o te ponen tu clarito de refresco. Clarito. Qué bueno, ¿eh? Ahora, si no me equivoco, hay una bebida que es una mezcla entre cerveza con chicha de jora. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Que también es muy típico en el norte. Y ahí he visto que la tía Pamela tiene clarito, ¿eh? ¿Tiene, tiene? ¿Sí? Voy a ver. De ahí lo probamos. Con eso podemos cerrar de repente el video. Yoncito, mira acá, ve. Ay, se ve muy picante eso de acá. A ver, a ver, a ver. No. No, cabrón. Este es... Ya se puso rojo al olerlo, ¿ya? ¿Quieres echarle un poco? Échale, pruébalo. Ya, mira. Te creo. Yo creo que para personas aguerridas. Lo primero que hablo, lo primero que hablo. Prometo aguerridas y acá... ¿Qué tal? Yo dije, va a meterle toda la cuchara. Sí, yo también dije, es lo mismo. Métale bien, métale bien. Claro, claro, métale bien. Métale bien, ahí está. Vamos a probarlo, ¿eh? Claro, ahí está. Ay, dos, mira. A ver, prueba, ¿qué tal está? Sin mi remordimiento. Ay, pero le da buen... Le da buen toca, ¿eh? Le da buen toca al peor. No, la verdad, la verdad, ¿está muy picante o no? Es que ya ahorita viene. Ala, ya empieza. Que vengan los bomberos, se está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Poquito, poquito, poquito. Oh, pero está rico, ¿eh? Está bueno. A ver, dale su boquita a nuestro amigo, a ver. No, no, a ver, a ver. Eso no, eso no. Voy a meterle chulito nomás, ¿no? Pa' atender, pa' atender. El platano picante, ¿eh? Te pica bastante. No, 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 no. Poco a poco le va a treparlo rico, ¿eh? Cuidado con un momento, ¿eh? Vamos, vamos. Y por acá, gente, ya está. Nos dejamos de espera, ve. El famoso chupe. ¡Qué rico! ¿Tienes cucharita por acá? A ver. A ver. A ver, por su prestación, toma. Listo. Para ti, para ti. Culito, ve. Miren, este chupe, miren por acá, ve. Su tremendo cangrejo, ve. Las cenazas, ve. Puta, qué rico, ¿eh? Ahí está, ve. Prácticamente un poco más de un cuarto de cangrejo, ve. Ahí está. Está bien concentrado esto, ¿eh? Por ahí encontramos, ajá, un poquito de pescado. Por ahí uno que otro marijo por ahí. Dale. Vamos a darle esto. Listo. Se siente bastante el saborcito del cangrejo. Qué loco. Una cuchara más y me quedo dormido porque está fuerte, ¿eh? Está bueno, ¿eh? La verdad que sí, concentrado, concentrado, buen concentrado. Con su canchito y todo lo demás. Oye, verdad, no, no, no es broma, ¿le sobrará acá al hombre? No, Jancito tiene que manejar, no puede comer ahorita. Y su marijo. Un saborcito del cangrejo se siente muy fuerte. Invade bastante el chupe. ¡Ay, se cree! ¡Ay, se cree! ¡Está bien, está bien jugado, bien jugado! Con el tema de chopes, yo he probado chupes de mariscos, chupes de langostinos, chupes de camarones también en luna guanano, yo insisto, buenazo también. Pero un chupesito así, como que un saborcito, un chupe de cangrejo prácticamente. Primera vez. ¡Está bueno, hábele! Pero compramos una porción de zarandaja. ¡Ah, lo estaba borriendo! ¡Ya lo estaba borriendo! ¡Ya lo estaba borriendo! ¡Acá está la zarandaja! ¡La rica zarandaja! ¡Puta, qué rico, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Métele dientes, métele dientes! ¡No te limites! ¡No te limites! ¡Ahí está! ¡Diosito! ¿Dónde dejó a tu esposa? ¡La mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo dejó en la chamba, seguro! ¡Lo dejó en la chamba! ¡Lo dejó, pero con esto voy corriendo ahorita! ¡Ah, la mierda! Y por supuesto, Johncito también tenía que probar estos manjares, Johncito. Un chupe de cangrejo. ¿Qué te dije? Otra cosita. Pero yo soy de los que... ¡Ah! ¡Este sí es agarrido! ¡Él sí es agarrido! ¡Ves! ¡Miercoles! Tienes que, tienes que... El chupe funciona así. No, no pasa nada. Si no, no funciona. ¡Ay! ¡Métele con todo! ¡Métele con todo! ¡Métele con todo! ¡Ah! ¡Hagarrido el hombre, no! ¡Para meterle tanto! Lo que no saben es que detrás del camara está tomando agua bastante. ¡Todo el camino! ¡Todo el camino! ¡Ahhh! Es más... Creo que le falta un poco más. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra cosecha! ¡Otra cosita! Mira, no... Ese chupe está pero rojo, está botando fuego ese chupe. ¿Y qué tal? A ver, vamos Julito, tú puedes. Dale. Suéltamela, dama. Está muy picante, lo bajamos con el sal. ¿Qué pasa? Pero está bueno. De verdad, está rico. ¿Por qué está con los ojos rojos, Julito? Por el amor de Dios. Julito, pero ahora te falta agregarle... Sí, pero ¿sabes qué le falta a este chupe? Su limoncito. Pídele, pídele, pídele. Debe haber, debe haber ahí. Julito, métele la zarandaja. Ya, le metemos bien rico. Métele ahí. Ahí está. Uy, ya que se ve bien bravo, ¿ah? ¿Qué tal? Va, ¿no? Buena combinación. Y lo chévere es que no solamente puedes complementarlo con zarandajas, sino también hay chifles, ¿no? Hay camotitos, papitas, canchitas. Sí, sí, ¿sabes lo que falta, compadre? Claro, está bien. Y medio lingote de oro. Ajá. Hoy en día sí, hoy en día sí. Medio lingote de oro. Esto, 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 esto. Esto, mira, mira. Ah, sí, malo. No le meto el lingote completo porque... Echale la canchita ahora. Un poquito de cancha, métele. Vamos a ver, a ver, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Primero ahí. ¿Qué tengo en acuerdo? A ver. Otra cosita. Una cosa mariposa. Este yoncito sabe. Sí, por lo que veo, sí, ¿ah? Este yoncito es el men acá, ¿eh? A la mierda, colega. Ahora sí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Dime si tú no eres de los míos que come así, ¿eh? Ah, se menciona. Yon el glotón, tal cual. Título bien colocado para yoncito, ¿ah? ¿Mega cucharama de ají, dices? Métele, métele. Por Dios. Pero qué aguerridos que son estos muchachos caramba, ¿eh? Pero es tu canad, compadre. Ah, dale. No, no, ya empezamos. Ya empezamos con la... Es tu canad, mi brother. No, pero estamos tan bonitos. ¿Dónde tu cámara? Estamos tan bonitos acá, carajo. A ver, ahí está. A ver, con su canchita. Eso... Está buenazo. ¡Ah! Está buenazo. Pecantito, pero... Sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, gente. A pesar... No, no. A pesar del ají, sigue prevaleciendo el sabor del cangrejo. Se ha metido como cuatro cucharadas de ají, ¿eh? Con el limón y todo lo demás, el cangrejo está, pero... ¡Uff! Está fuerte acá. Este chupe recomendado. Yo creo que al inicio, cuando estaba probando este chupe, estaba comiendo mal. Porque estaba comiendo apenas un par de cucharadas, sin meterle limón, sin meterle más cancha, la zarandaja y el infaltable ají. Pero ahorita, como está, bien. Está brutal, está brutal acá. Estamos en la cuadra 5 de Colón, aquí en el Callao. Cuadra 5. Acá abajo voy a dejar igual la dirección exacta, para que se puedan dar una vuelta. Si eres chalaco, ya sabes cómo llegar. Si no eres chalaco, Google te trae y tienes harto estacionamiento. Eso sí, gente, miren. Esta es la misma calle Colón, ¿sí? Calle Colón, cuadra 5. Tienen para que puedan estacionarse y todo lo demás. Puedan darse una vuelta. Puedan hacer sus compras del fin de semana, ¿no? De repente, por ahí un cevichito con la familia, un domingo familiar y todo lo demás. ¿Verdad, Julito? Sí, comiendo, Julito. Un nuevo punto, si te vienes a dominguear acá al Callao, a la punta a Callao, la puedes usar excelente y comes barato, comes bien. Eso, eso sí, gente. Entonces, ahí están los puestos para que puedan venir a hacer sus compras. Y justamente acá mi espalda, en toda la entradita, en toda la esquina, se encuentra la tía Pamela, para que puedas probar. Para que puedas probar esto de acá, ve. Sus tremendos combinados, su chupe de cangrejos y todo lo demás. Así es que vamos a seguir disfrutando, gente, de estos platos. Vamos a pedir algo más, de repente, ¿no? Una chichita y todo lo demás. Y venimos con la parte final de este video. Y, amigos, de esta manera llegamos a la parte final de este video. Julito, cuéntale a la gente, ¿qué tal la experiencia? Muy rico, muy bueno. Muy rico, bueno y barato, mi hermano. ¿Con las tres? Claro, con las tres. Jonsito, ¿también probaste el chupe? ¿Qué tal? Bueno, ya lo dices, ¿no? Concentrado. Como ese toque de ají que le hemos puesto. Uy, no, sí. Definitivamente, hoy día Jonsito se lució, ¿ah? Nos dio una cátedra de cómo comer un buen chupe. Eso sí, con su aguicito, su limoncito y todo lo demás. Con su canchita, su zarandaja y su aguicito. Claro, y además súper económico. O sea, todo me salió a 22 soles. ¿22 soles? ¿22 solcitos? O sea, te entendés, ¿no? Porque cuando yo voy y grabo, se siente 80. 22 solcitos, bien jugado. Y aparte estamos comprando algunas cositas por ahí, pescaditos, para hacer ese bichito en la casa y todo lo demás, gente. Así que ya saben, acá abajo les voy a dejar la dirección una vez más exacta de este mercado para que puedan darse una vuelta, puedan ver los productos que hay, pescados, mariscos 100% frescos. Nos enseñaron también cómo identificar pescados frescos y todo lo demás. Si de repente por ahí tienes alguna otra forma de cómo identificar pescados frescos, déjamelo en los comentarios. Si conocías también de este lugar de la tía Pamela, también déjamelo en los comentarios o si de repente conocen otro lugar similar. Julito, ¿cómo te pueden seguir en redes? Ah, bueno, amigos, pueden encontrar como Pastelario 2017. En Instagram, en Facebook, en todos lados. En todos lados. Los mejores postres. Claro. 100% de calidad. Ah, 100% de calidad. Ahí está. ¿Johncito? Las aventuras de John en todas las redes, mi amigo. Ahí está. Y en mi caso, gente, no te olvides de seguirme aquí en todas las redes sociales como Guía de Bolsillo. No te olvides de suscribirte, que es muy importante para seguir creciendo en esta comunidad de calidad. Nos vamos, chicos. Chau, chau, chau. Cuídense. Chau, chau, chau. Ay, qué rico, mira que te quito. Ay, qué rico, dame que te doy. Ay, qué rico, mira que te quito.